Bueno, a continuación vamos a presentar un pequeño tutorial acerca de las estructuras de control. Los interventes son Frank Maravalli, Maral de Lucadre, Maral Lamendo y Lucia Mano. Todos los hicieron posible esta pequeña presentación. En las estructuras de control hay dos tipos, la estructura convencional y la estructura de interacción. La estructura convencional permite que la situación del programa se desfurque a una institución o conjunto u otra, según un criterio de condición lógica escalofía. Solo uno de los caminos a la estructura será el tomado para ejecutarse. Dice que la estructura de interacción es un bucle iterativo o iteración de una secuencia de interacciones. Hace que se repita su ejecución mientras se cumpla una condición o el número de interacciones. Igualmente está determinado por el cambio de la condición dentro del mismo bucle, aunque puede ser forzado o explícito por otra condición. La estructura convencional se evalúa en la expresión y obteniendo el resultado, se deciden la siguiente sentencia de la escritura. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño gráfico acerca de la estructura condicional. Aquí supone la expresión a evaluar y luego de eso tenemos ya sea una o tres sentencias. Luego, dependiendo de la expresión, si continúa la siguiente sentencia. Ahora, la estructura condicional hay dos tipos también, la alternativa simple y la alternativa doble. La expresión igual que el que evalúa la expresión no deja, si es falso o verdadero, se va a la siguiente sentencia. Y la alternativa doble, como podemos ver, hay dos alternativas, o sea dos sentencias. Si es verdadero, evalúa una sentencia y si es falso, otra sentencia. Esto lo vamos a estar viendo con más profundidad en la siguiente pregunta. Vamos a hablarles sobre la sentencia is unidad. La forma general de esta sentencia es is, la expresión y la sentencia. Si la expresión es verdadero, entonces se ejecuta la sentencia. La expresión debe estar entre paréntesis. Aquí tenemos en el gráfico que dice la expresión, dado sentencia. Y según lo que ingresan, va a ser verdadero o falso y por ahí se va a ir. Vamos a presentarles un ejemplo. En este ejemplo tenemos un número que se divide entre 10 paros y un par. Mandamos a llamar a la librería Scanner, damos el nombre de la clase, mandamos a crear un name, con su etiquete, mandamos a leer Scanner, declaramos la variable X y mandamos a imprimir un número. Aquí lo manda a guardar el valor que se da en memoria. Y dice la condición de que si is, si el valor es, la división entre él va a ser igual a 0, entonces va a decir que el número es par. En caso contrario, va a decir que es un número impar. Vamos a correr el programa. Ya lo compilamos. Entonces, al momento de ingresar un número, él va a decir que es par o impar. Entonces, ingresamos 3 y el número dice que es impar. Lo vamos a volver a correr nuevamente y le ingresamos un número par. Y va a decir obviamente que el número es par. Tenemos la sentencia is, la forma general de esta sentencia es la expresión. Una sentencia es otra sentencia. Si la expresión es verdadera, entonces se ejecuta la sentencia 1. En caso contrario, se ejecuta la sentencia 2. Tenemos otro ejemplo por aquí, que es el de las notas. Tenemos este, dice, mandamos a llamar la librería, le damos el nombre al programa, declaramos la mail, declaramos la variable n, los canques, el escáner, y luego mandamos a introducir la nota, mandamos a pedir que quien ingresa la nota se manda a guardar. Y dice, si la nota es mayor que 60, entonces va a imprimir deficiente. En caso contrario, si la nota es mayor que 70, va a imprimir regular. En caso contrario, que si la nota es mayor que 70, va a decir en bueno. Y así es infinitivamente, tanto que se termina. Vamos a correrla. Y nos dice que introduzcamos una nota. Así, le introduzcimos 50, va a decir que 600. Lo volvemos a ejecutar, y nos volvemos a ir la nota, y le damos a decir 90. Y va a decir excelencia. Con esto, yo le he explicado, espero que hayan quedado un poco claro con la explicación de la sentencia if, el, y anidada. Gracias. Sentencia if, mediante la sentencia if, se puede seleccionar entre varias sentencias y un valor de su expresión. La forma general de if es la siguiente, if, como expresión antivalor. Ahora, la sentencia break. La sentencia break se utiliza para determinar la ejecución de bucles o salir de una sentencia if. Es necesaria la secuencia if para transferir el control fuera de la misma. En caso de bucles anidados, el control se transfiere fuera de la sentencia más interna en la que se encuentre, pero no fuera de la torna. Tenemos aquí un ejemplo de if, ya apreciamos. Y aquí están los dos casos, la sentencia y los breaks. Los breaks nos sirven para servirse del switch. Ahora vamos a cobrar un poco de un programa, un ejemplo, si lo tenemos a luz. Quizá la clase, una pequeña calculadora que estamos haciendo. La multiplicación, suma, recta, división. Luego, nos vamos a pedir números enteros. Aquí tenemos el switch. Aquí tenemos el switch. Aquí están los casos con 5 casos los que tenemos. El 5 caso es la salida, que es el break. Aquí lo habíamos mencionado anteriormente. Aquí tenemos el caso de una de las sumas. El caso de una recta. Ahora lo vamos a correr. Vamos a ver. 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 aquí tenemos un pequeño menudo a la hora de corrernos aquí tenemos que en el caso 1 como habíamos dicho anteriormente que es la suma, en el caso 2 la resta, en el caso 3 multiplicación y en el caso 4 la división y en el caso 5 que es la salida, vamos a probar el caso 1 que es el primer número entero porque le mandamos a pedir el número entero el segundo, ahí está, le vamos a probar el otro siempre con el pequeño menú de multiplicación y aquí lo tenemos pues, el pequeño programa esto fue todo bueno a continuación voy a dar una pequeña explicación acerca de la estructura iterativa este consiste en repetir una sentencia siempre hay que existir una condición de parada también se denomina bucle aquí se evalúa la expresión si la expresión es activa se procede a la función de sentencia si la expresión es formativa entonces se procede a evaluar la sentencia siguiente dice que el bucle es el bucle básico de iteración sirve para realizar una acción sucesivamente mientras se cumpla una determinada tendencia la forma general del bucle es el bucle es la siguiente es la expresión booleana que va dentro del paréntesis luego se abre una llave se declara la sentencia se declara con el punto y coma y se denomina arreglar si la expresión es similar al bucle y la referencia es similar pero en el bucle o en la expresión se evalúa al principio del bucle la evaluación se realizará al final a la forma general del bucle igual es la siguiente se declara la sentencia, siempre con el punto y coma, cerramos la llave y pulsamos con el oa eléctrico en booleana, siempre con el oa eléctrico ahí dentro para encontrarlo. A continuación vamos a presentar un pequeño programa, monta el reflejado, a la opción en booleana. Vamos a buscarlo en punto, aquí esta, dice que, bueno le llamamos wildemo, entonces le vamos a declarar una clase pública, abrimos la llave, lo declaramos en estática, el fin, el abrimos la llave, entonces entonces procedemos a declarar la variable suma entero que va a ser igual a cero, este programa lo que va a hacer, va a declarar un número y lo va a sumar entre sumas, entonces declaramos igual a 1, también que entero, ahora luego aquí viene lo que va a ser boom, que es la suma, más, la suma sucesiva, va a ser igual a i, al punto y coma, y entonces aquí viene la variable incrementación i, más, más, o sea que este i va a volver a sumarlo hasta llegar al punto, pero está siempre declarado, igual, el i va a ser menor o igual a cien, entonces eso lo voy a sumando entre sí, luego mandamos el primer en pantalla, system.on, interprime el l, la suma, y nos mandamos a llamar la variable suma, ahora bueno, procedemos a recorrer el programa, vamos a buscarlo, recuerden que está ahí, la comece, esta arriba como se llama Wai, la vamos a ver y ya lo vamos a escribir la Algo muy importante, siempre debemos escribir el nombre del programa como consejo, que no vamos a tirar un pequeño error, entonces nos dice que no hay ningún error, entonces debemos cogerlo, ahí lo vemos, aquí está, esto es lo que nos mandó a visitar en pantalla, ingresamos, bueno, el programa por si solo le dio a trabajar, pero aquí podemos ver algo que manda ingresar los números y los suma entre sí, bueno, este es el resultado, ¿verdad? Esto, espero que le haya sentido. A continuación tenemos Diffleform, aquí tenemos un contenido que nos dice mediante la presentación que recién el Diffle-Wide comiencias de enredo. Es muy común que en el Diffle-Wide y Diffle-Wide se inicia la mayoría de la presentación de manera devastada en el Diffle, inmediatamente antes de terminar el Diffle, por eso el Diffle-Wide comiencias de enredo. La forma general de la sentencia es la presentación de la sentencia con el accidente, por entre paréntesis, iniciación, terminación, entrenamiento. De luego ya dice el Diffle-Wide comiencias de enredo. A continuación presentamos una presentación. Tenemos siete ejemplos que nos indican la declaración. En este ejemplo nos muestra el I, PN y 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 PN. Así vamos a correrlo. Y ahí como pueden ver, tenemos todos los números del 1 al 100 y al final nos dice la sumatoria de todo ello, que lo entero desde 5151. Eso es todo. Les deseamos gracias y cada vez conmigo.